¡Eh, eh! ¡Avento! Con él, con él, con él, con él, con él Son cinco minutos La vida es de mierda encima de dos minutos Suena la sirena, de vuelta al trabajo Y tú caminando, tú iluminas todo Con él, con él, con él, con él Se desplorizó De acuerdo a banda, en la calle mojada Corriendo la fábrica, en la barra de la luz La sonrisa, la lluvia, el pelo No importaba nada Corriendo, con él, con él, con él Que he parido a la sirena Que nunca hizo dar Quiero que he parido a la sirena En cinco minutos Quedó desplazado Suena la sirena, de vuelta al trabajo Y tú caminando, tú caminando ¡Avante! ¡カíLY! ¡Avante! Gracias por ver el video Gracias por ver el video